Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Hola a todos y bienvenidos una semana más a En Digital, el podcast PORI para los profesionales del mundo digital Esta semana vamos a hablar de hosting e infraestructura tecnológica con David Carrero Una de las personas más conocidas en el sector digital en España porque tiene una trayectoria brutal con distintos proyectos Que es fundador de StackSkill, estamos hoy en las oficinas de StackSkill para hablar con él de hosting, infraestructura y demás David, muchas gracias por estar hoy con nosotros Muchas gracias a ti por invitarme Tu trayectoria en el mundo de internet es muy larga Nosotros, yo me acuerdo cuando montábamos BrainSins, ya se te conocía como una persona de referencia Para nuestra audiencia mucha gente te conocerá seguramente O al menos conocerá algunos de los proyectos en los que has estado implicado ¿Puedes contarnos un poquito acerca de tu trayectoria profesional hasta ahora? Sí, bueno, hablando un poco de cómo empecé en este mundo del hosting Podríamos decir que fue casi por casualidad Pues allá por el año 97, bueno, me puedo remontar un poquito más Mi primera conexión a un mundo digital fue en torno al año 94 Me compré un modem y me conecté a lo que en su momento se conocía como Fidonet Que ahora posiblemente la mayor parte de la gente dirá ¿Qué es eso? Yo creo que a día de hoy ya casi nadie se acuerda Entonces, bueno, llamabas a BBS, donde compartías grupos, hablabas con gente Eso fueron un poco mis inicios, ¿no? Luego con la llegada de Infobía Empecé a conectarme a internet Eso creo que fue ya en el 95, 96 Y empecé a hacer mis primeras páginas web Pues a trastear un poco Creé un portal en su momento que se llamaba RecursosGratis.com Que todavía lo tengo activo, pero apenas tiene tráfico Y que fue un poco el detonante De que empezase A pensar en crear un negocio En torno al mundo digital Y al mundo de internet Y allá por el año 97 Contraté una máquina de Estados Unidos Y empecé a hacer mis primeros pinitos Con hosting y dominios Viendo que aquello tenía cierto sentido En el año 98 Pues creé mi primera empresa Mi primera empresa de hosting Que era cerca a Network Ahora ya es extinta Después de fusiones y adquisiciones Pero de la que aún hay gente que se acuerda Y de vez en cuando Hablas con antiguos clientes o conocidos Y todavía pues eso Casi se te salta una lagrimilla, ¿no? Acordándote de la empresa Los que hacíamos cosas de aquel entonces Aparte era como una empresa de referencia Pues fue de las primeras que hubo en España Prácticamente, ¿no? De temas de hosting Sí, exacto Fue una de las primeras Junto pues a otras históricas Cuyos nombres todavía siguen lanzando por ahí Pues tipo, me acuerdo ahora, ¿no? De RAN, Australia Que aún, ¿no? Pues suenan sus nombres Y también eran históricas De aquel momento Pues esta compañía Cerca a Network Fuimos evolucionándola poco a poco Al principio, como digo Tenía las máquinas en Estados Unidos Porque tenerlas en España Era casi prohibitivo No había tampoco muchas opciones Pero con el paso del tiempo Pues al cabo de muy poquito tiempo 2000, 2001 Sí que tenía sentido Empezar a traer toda Toda esa infraestructura a España Me la traje a España Y al traerme la a España Además conocí a los que A los que iban a ser mis socios Durante muchos años En todas estas aventuras del hosting Que era otra compañía Que se llamaba Veloxia Veloxia Network Fruto de traerme todo a España Bueno, surgió una unión De Cerca y Veloxia Empezamos a trabajar juntos A desarrollar toda esa pata De infraestructura Un panel de control Incluso en el 2005 Eso nos ocurrió La loca idea De construir un centro de datos propio Y compramos una nave De 1800 metros cuadrados Construimos un CPD Y al cabo de un año Nos dimos cuenta Que era un error Pero bueno, le echaste dos narices Sí Pensábamos que tenía sentido Pero bueno La verdad es que Para comprobar Si tenía sentido Construir un CPD Un centro de datos Había que construirlo Con lo que ellos suponían Pero bueno La experiencia nos dijo Que bueno Una vez y no más De todos aprende Exacto Y esta compañía Pues allá por 2008 Cuando éramos ya Los cuartos, quintos del mercado En tema de hosting Y servidores dedicados Pues vino otra compañía Que quería adquirirnos Que es Athens Technology Que también es conocida hoy Y compró Compró Cerca y Veloxia Pero además de comprar Nosotros nos integramos En puestos directivos En toda la compañía Pasamos casi a ser fundadores También de Athens Porque nos quedamos Con una participación De este grupo Y pues seguimos Dentro del sector Porque al final Es lo que nos gusta Lo que sabíamos hacer En este impas Pasaron muy poquitos años Y en el año 2011 Aparece Telefónica En escena Que compra Athens Entonces es justo En este punto Cuando nos damos cuenta Que queremos volver Al sector Y queremos hacer las cosas Como a nosotros Nos gusta hacerlas Como emprendedores Cambiar un poco Pues la visión Del sector de hosting Y adaptarnos A las nuevas tecnologías Y es en ese punto Cuando se hace esta venta Cuando decidimos Que casi no hemos empezado A trabajar en Telefónica Y ya tenemos decidido Que nos queremos ir De hecho Se lo contamos a ellos Abiertamente O sea que nos queríamos ir O sea que tampoco Queríamos ningún problema Y en el año 2013 Se acaba nuestro pacto De no competencia Con ellos Y bueno pues cumplimos Lo que dijimos En aquella firma En aquellos momentos De venta telefónica Fundamos StackScale E iniciamos Nuestra nueva andadura En el sector de hosting Muy focalizado ya En un tipo de productos Para otros segmentos De clientes Que no era el que Al principio teníamos Como bien dices En StackScale Habéis aplicado Vuestra propia visión De lo que consideráis Que tiene que ser En el mundo del hosting Infraestructura y cloud Y os definís Como una empresa De infraestructura Y cloud privado Cuéntanos un poquito más Cerca de lo que hacéis En StackScale Y sobre todo Que hacéis distinto Con respecto A otros enfoques del mercado Una de las ideas Que teníamos Con StackScale Respecto a nuestras aventuras Anteriores En el mundo del hosting Es que aunque suene Un poco raro No queríamos vender servicio A clientes pequeños No queríamos vender servicios De 10 euros al año De 100 euros al año De 1000 euros al año Queríamos focalizarnos En un segmento de cliente Mediano y grande Que suele tener Otras necesidades Y a los que al final Les podemos aportar Mucho más valor Entonces decidimos Decir Bueno pues vamos a A ver Que hay ahora en el mercado Y hacia donde podemos ir Entonces en ese punto Dijimos Bueno pues lo que hay que hacer Es infraestructura En el amplio sentido De la palabra Dedicados Cosas muy ad hoc Para clientes Y luego cloud privado Porque el cloud computing Es lo que vamos a decir Está de moda Pero también tiene sentido Esa moda Porque es hacia donde Todas las compañías Estamos yendo Entonces lo que hacemos Es que desplegamos Infraestructura En Amsterdam En un CPD Que evidentemente No lo hemos construido Sino que es un CPD De un tercero Que nos permite alojar Aprendiendo Exacto Y también desplegamos Infraestructura En Madrid Porque queríamos tener Ambas ubicaciones Luego también Porque el cliente español Si no estás en España Y no tienes todo en España Te mira mal No estás aquí Te mira mal Cuando eres español Cuando eres extranjero Le da igual donde estés Es un poco paradójico Sí Porque luego A AWS en Irlanda Va mucha gente Sin que tenga problema Que sea Irlanda Exacto Si a mí me piden Que tenga las máquinas En España Y a otros Ni les preguntan Dónde las tienen Son cosas de estas Que pasan Entonces bueno Volviendo un poquito A Stack Scale Hablamos de infraestructura Y cloud privado Y bueno Lo que hacemos básicamente Es que hemos traspasado La escala de costes Que tenemos Muy competitiva La hemos trasladado A nuestros clientes Con lo cual Podemos ofrecer servicios De muy alta computación Mucha RAM Con una serie De ventajas A nivel de red Hemos trasladado Esos servicios Al cliente Con una escala De costes Muy baja Entonces Según qué proyectos Podemos conseguir Que el cliente Ahorre mucho dinero Respecto a otras soluciones Más tradicionales De hierro puro O incluso De ciertas soluciones De cloud público Y luego en la parte técnica Nos hemos alineado Muchísimo con los clientes De hecho A muchos clientes Les decimos Que somos Como una extensión De su departamento técnico Porque podemos ayudarlos Hasta donde ellos quieran Luego además Somos extremadamente transparentes Con toda la información O sea Si un cliente Necesita saber Cómo hemos montado algo Qué disco duro Tiene montado Una cabina O un servidor O cuando ha habido Una incidencia Tanto si es culpa nuestra Como si no Que le contemos El detalle De qué ha pasado Le contamos el detalle Entonces Como siempre digo Hay que ir con la verdad Por delante Porque si a un cliente Lo engañas Al final se va a dar cuenta Y va a decir Qué está pasando Aquí es mejor Aunque la verdad sea mala Decir mira Ha fallado esto Y ha fallado por esto Y que el cliente Lo tenga claro Al final si reconocemos Nuestros errores Y estamos ahí Para solucionarlos Por lo general El cliente va a estar contento También Exacto De hecho Los clientes Lo agradecen mucho Incluso hemos tenido Algún caso anecdótico De alguna consultora grande De existir un corte De conexión Una madrugada Algo anecdótico En plan cinco minutos Reportárselo a todos los clientes Y venir de la consultora Y decir Es la primera vez En mis 20 años de trabajo Que alguien me avisa Por un corte de cinco minutos Como extrañado Diciendo Cómo es posible Que me estés contando esto Es que por desgracia Además en temas de hosting Y demás Casi la costumbre Ha sido La opacidad De la información Nosotros hemos tenido Servidores en mil lados E incluso cuando hemos tenido problemas Nunca nos han sabido decir Qué ha pasado O muchas veces No, no ha pasado nada Ha sido cosa tuya Pero nunca has tenido Un feedback real De todo esto Entonces el enfoque Desde luego Yo entiendo que los clientes Lo agradezcan Además he visto últimamente En vuestro blog Que trabajáis pues Con algunos referentes En temas digitales En España Por ejemplo con Ubinum Que lanzabais una entrevista Hace poco Creo que también he visto Una de We Are Neaters Que también es una Unicomer bastante trendy ¿Qué otros clientes así tenéis? Sí, un poco Dentro del foco De clientes al que íbamos Cliente como decía Mediano y grande Pues nos hemos focalizado mucho En clientes de comercio electrónico Y también clientes Con necesidades de alto tráfico Entonces dentro de lo que es El esquema de clientes De comercio electrónico Bueno pues tenemos Univun Un Ubinum Un We Are Neaters Luego también hay Pues grandes proveedores De Magento Que confían en nuestra infraestructura Pues tipo Honestic Interactive Interactive Ford Y compañías de este estilo Que todos sus clientes De comercio electrónico Están pues alojándolo Dentro de infraestructuras De stack scale En otras áreas Tenemos clientes Tenemos grandes medios digitales De los que no puedo decir nombre Porque no nos han dejado De decir el nombre ¿No? Pero vamos Clientes que pueden llegar A tener sus 500 megas De tráfico Y unos cuantos millones De usuarios únicos Cada mes Que al final Lo que demandan Pues eso Que podamos soportar Toda esa carga Y cualquier pico de tráfico Que les pueda venir En cualquier momento Además bueno Hemos hablado De algunos términos Que me gustaría aclarar un poquito Vamos a hablar de cloud público Cloud privado Y yo creo que Más o menos a todo el mundo Cuando decimos cloud Les suena Pero todavía Todavía tenemos los conceptos Un poco oxidados Entonces si nos puedes contar Un poquito ¿Qué es un cloud? Y cuál es la diferencia Entre un cloud público Y un cloud privado Que es un poco también Donde aportáis Hay una diferencia Vale Bueno Históricamente Siempre hemos hablado De servidores dedicados Que al final Es un ordenador En un centro de datos Un cloud Tanto si es público Como si es privado No deja de ser Un ordenador En un centro de datos O sea que nadie se piense Que es algo etéreo Que no tiene No es una nube Exacto No es una nube La nube es un concepto O sea al final Siempre hay una máquina Por detrás Lo que se hace Tanto en un cloud público Como en un cloud privado Es meter una capa De software Que permite gestionar Todas esas máquinas Que ahora son virtuales En lugar de reales De una forma Más sencilla Y cómoda Para el usuario Entonces Por hablar un poco De las diferencias Entre cloud privado Y cloud público Podemos decir Que en el cloud privado Toda la computación Que hay por detrás Los ordenadores Que hay por detrás Son de uso exclusivo Para un cliente Esos ordenadores Nunca se comparten Con nadie Con lo cual El cliente tiene La seguridad De que solo él Va a poder utilizar La RAM La potencia de cómputo De esos ordenadores Y además También tiene la certeza De que al no compartir nada Nunca va a aparecer Un cliente O otro usuario Que pueda afectar Al rendimiento De sus plataformas Y si hablamos De un cloud público En un cloud público Al final son Muchísimas máquinas Donde encajan Muchos clientes Y aquí sí que hay vecinos Igual en una única Máquina física Pues hay máquinas Virtuales Pues de 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 Brainsing De Winu De uno De otro De otro Y claro En ese concepto Existe Aparece Lo que es Lo que llamamos La sobresuscripción Para poder mantener Una plataforma pública Siempre hay que Sobresuscribir Los servicios En un porcentaje No sé exactamente Los porcentajes Que utilizan Los grandes proveedores Ahora mismo Pero vamos Lo que sucede Es que en un cloud público Al tener vecinos Un vecino puede utilizar Más computación que tú Y en un momento dado Aunque tú no te des cuenta Afectarte un poquito O también El hecho de compartir Hay compañías Por ejemplo Tenemos clientes orientados A tema de Brokers de bolsa Que tienen que tener La certeza De que no están Compartiendo nada Porque dice Si un día Por estar compartiendo Alguien va A llegar a acceder A mi información No tiene por qué pasar Pero bueno También son esas paranoias De garantizar Este es mi nicho Aquí estoy yo solo O no me importa Estar en una estructura Más compartida Que también en un momento Da igual Me permite hacer Pues otras cosas Que no me puede permitir El cloud privado Al final Ahí tenemos que regular Un poco Tanto aspectos de Seguridad Privacidad Y demás Cuanto más seguros Queremos ser Y tengamos los datos Más protegidos Tenemos que irnos A un cloud privado Totalmente Por ejemplo Un banco Tiene esos requisitos Y si no nos importa Compartir la infraestructura Al final Con los cloud públicos Lo que pasa Es que hay una falsa Sensación De tener Tus propias máquinas Que evidentemente Tienes como un acceso A un conjunto A máquinas virtuales Que son solo tuyas Pero lo que ha dicho David Esas máquinas virtuales Realmente corren Sobre una serie Máquinas físicas Donde el servicio Puede estar compartido Por lo tanto A nivel de seguridad Es un poquito menor Que con una nube privada Bueno a ver Si te voy a hacer una puntualización En el tema de seguridad Siempre el que hago Sea más o menos seguro No solo depende De que tengas un cloud público O un cloud privado También depende De cómo lo hagas de bien En toda tu capa De software Y en toda tu capa De administración de sistemas Que hay veces Que puedes estar En un cloud privado Y que el administrador De sistemas No haga nada Que no actualice nada Y que sea súper inseguro O sea que hay un trabajo Muy fuerte En los departamentos De IT Y de quien De quien crea El aplicativo Puede ser un Magento Un Wordpress Un Magnolia Lo que sea Que es realmente importante O sea que no hay que olvidarse De que en la seguridad Jugamos todos Sí Totalmente de acuerdo Y buen matiz Porque aparte de lo que dicen Estamos en un mundo además Donde por ejemplo Lo vivimos todos los días Hay que actualizar constantemente Todo el software de los sistemas Lo que bueno Típico Todos usamos Wordpress Pero bueno Si no tienes Wordpress actualizado Durante X meses Pues la probabilidad Que haya algún problema De seguridad nuevo Y que te está afectando Salta Así que ya sabéis Todo el mundo Además de tener una buena infraestructura Tenemos que estar pendientes De todos estos temas Si no pasan cosas Como ha pasado Hace unos meses Que él Cuando se hablaba de Telefónica Y otras compañías Donde había habido Este problema El WannaCry El Visual WannaCry Y toda la historia Que se dio Con aquello Y además yo creo que Cada vez vamos a estar Más expuestos a esto Al final ya vivimos Una economía Que es en gran parte digital Por lo tanto Cada vez va a haber Más gente Que intente acceder A cualquier tipo de sistemas Buscando este tipo De oportunidades Una cosa también importante Y donde muchas veces Nos cuesta Sobre todo la gente Cuanto menos técnica es A nivel de negocio Cuesta es Cómo elegir un hosting Porque además Ya se ha hablado De varias cosas Tenemos servidores dedicados Tenemos servidores compartidos Tenemos nubes públicas Nubes cloud privado Llega un punto En el que Cuando uno no es técnico Tiene que tomar decisiones Oye estoy montando En mi propio negocio Y te adentras en este mundo No fácil Aparte los técnicos Tiramos a hablar De cosas técnicas Y a veces lo hacemos Un poco complicado ¿Cómo podrías guiar Tu a alguien? Es decir Si alguien te pregunta Oye ¿Cómo tengo que elegir Mi hosting? ¿Cómo se lo explicarías? Además hoy Existen millones de opciones Sobre las que elegir Lo que hace Más complicado todavía Decidir Hacia dónde ir Lo importante a la hora De elegir un hosting Lo primero es Que nos sentemos Y nos miremos Y digamos ¿Quién somos? ¿Y quién necesito? Si es la tienda de la esquina Y necesita un hosting Pues lo primero que tiene que pensar Es que necesita un hosting Muy pequeño Un hosting muy pequeño Pues te puede ser Un proveedor de hosting Y montártelo todo tú O también puedes buscar Una solución SaaS Para olvidarte toda la pata De hosting Porque posiblemente El tráfico De gente que vas a tener Va a ser bajo Con lo cual tampoco Nos tenemos que volver loco Ni con qué vamos a montar Ni con lo que nos queremos gastar Para montarte algo Súper pequeño Desde gratis Hasta 50 euros al año 100 euros al año 200 euros al año Según un poco La escala Y además en este caso Nos podríamos olvidar De la gestión Si contratamos un SaaS Por ejemplo Un Shopify Para una tienda online Un WordPress hosteado Nos olvidamos de tener Alguien más de sistemas Que esté pendiente De todos los temas De seguridad Que hablábamos antes Exacto Entonces hay casos En los que si eres pequeño Tiene sentido que veas Ese tipo de soluciones Antes de volverte loco Con conceptos como cloud Dedicados Porque no te hace falta No hace falta Que vayas a ese tipo de hosting Luego ya si eres una empresa Que requiere O más potencia de computación O más espacio Dependiendo un poco De las necesidades de compañía Tienes que ver Las diferentes opciones Para cosas más grandes Ahí ya empezamos Con los VPS Lo que son los servidores Privados virtuales Que es algo muy parecido Al cloud Los servidores dedicados Sin virtualización Y luego ya lo que es El cloud computing O cloud privado O cloud público Y aquí va un poco En función de las necesidades Y la escalación De que quieras ir Si eres un comercio electrónico Que tienes previsión De crecer de forma Pues muy exponencial O que vas a empezar A hacer publicidad En todos sitios Pues igual tienes que Plantearte desplegar Una infraestructura en cloud O en cloud privado O en cloud público Pensando en cómo Escalar De cara a Esas necesidades Que se van a presentar Pues a la hora De salir en televisión Entonces en ese caso Pues tienes que poner El foco en Contrato un cloud O contrato un servidor dedicado Pero sé Que voy a necesitar Crecer al doble O al triple ¿Cómo me preparo para eso? Y ahí es donde ya Pues te hace falta Un departamento IT O un profesional Que te va a decir Mira Tienes que montarlo así Vamos a hacerlo de esta forma Y pensar en ello Antes de realizar Pues toda Toda la contratación Tampoco contratas a lo loco Es muy típico Y me he encontrado Con amigos que lo han hecho No, no Me voy a Amazon Porque es lo mejor No tiene por qué Y de repente Se ponen a contratar Máquinas en Amazon Como un loco Y de repente Pero ¿Cuántas máquinas Has desplegado? No, es que Cada vez que me pide Más recursos Le meto más Pero igual no te hace falta A lo mejor Hay otra cosa Que puedas hacer Para optimizar todo eso Exacto Por lo que estabas diciendo Además Y alguna vez Te lo he escuchado Yo en alguna charla Tenemos otra opción Que sería Oye, pues tengo yo Mi core O el tráfico normal Lo controlo desde una infraestructura Por ejemplo En un cloud privado Con un proveedor Y si preveo Que voy a tener Un desbordamiento Un exceso de tráfico Muy muy fuerte Me lo puedo llevar A otra infraestructura Es exceso de tráfico Y desbordar Por ejemplo En un cloud público Cuéntanos un poquito Sobre este tipo De enfoques híbridos Que podemos tener en cuenta Cuando estamos preveyendo Sobre todo negocios Que tengan altos picos De tráfico y demás Sí, bueno El concepto de cloud híbrido Tiene mucho sentido En muchas compañías De hecho Tenemos Muchos tipos de clientes Que según Sus necesidades Lo hacen de una forma O lo hacen de otra Me viene a la cabeza Un caso Que tiene toda su infraestructura Basada en Docker Que quiere tener controlado Su core europeo Con lo cual Su core europeo Está alojado Entre Ásterdam y Madrid Pero tiene unas necesidades De expansión Hacia Asia Y hacia Estados Unidos Entonces Lo que decidieron Fue desbordar Desde su core Desbordar hacia Asia Y hacia Estados Unidos En Google Cloud Que tiene todo el sentido Del mundo Mantengo mi core controlado Sé dónde lo tengo Sé cómo lo tengo Y el desborde De esas zonas geográficas Lo hago en unas plataformas De cloud público Que me pueden proveer De esa solución Otro tipo de soluciones Pues tenemos clientes Por ejemplo Medios de comunicación Que igual Tienen su core muy controlado O sea Cuando digo controlado No solamente es a nivel de información Igual también a nivel de costes ¿No? Y lo que hacen En un momento dado Es ¿Me hace falta desbordar? Bien Pues o bien desbordo En un cloud público O bien planto una capa De CDN por encima Y el que me hace desborde Es el CDN O sea El CDN no es un clavo al uso Pero sí que me permite Meterle Pues en un medio de comunicación Todo el tráfico Que me apetezca Y más Entonces es una forma también De tener controlada La infraestructura Y poder desbordar Cuando quieras Casi Vez y sin límites O hasta límites Muy muy altos Que rara vez Un cliente va a conseguir Alcanzar Aunque en algún programa anterior Que hemos hablado un poquito De tecnología Hemos hablado de CDN Bueno para los que No estén escuchando Y a lo mejor digan ¿Y esto que es una CDN? Cuéntanos muy por encima ¿Qué es una CDN? Un CDN es un Content Delivery Network Básicamente son Muchos ordenadores Repartidos por todo el mundo Que lo que hacen Es cachear el contenido De un medio de comunicación Por ejemplo Y servirlo de forma más cercana Pues a la gente Que está en cada ubicación En cada país Con esto conseguimos Repartir el tráfico De los usuarios Que están entrando Desde esos países Podemos poner un ejemplo Puedo tener el core De mi medio de comunicación Instalado en Madrid Y luego tener CDN En Madrid En Ásterdam En Nueva York En Japón Entonces Todos los usuarios Que entran desde Japón Realmente no acceden al core O sea Acceden al CDN Si el contenido está en el CDN Lo sirve el CDN Con lo cual ahorramos Pues muchas vueltas Ahorramos tráfico Y además también Virtualmente estamos consiguiendo Tener una infraestructura mayor Y que aguanta mucho más tráfico Para los que no lo sepáis Es muy habitual Por ejemplo En imágenes El caso típico De uso de una CDN Incluso por negocio pequeño En el caso de un Wordpress O de un e-commerce Es Oye pues tengo mi magento Por ejemplo En el caso de e-commerce Y las imágenes Y todos los recursos Más o menos estáticos Todos aquellos ficheros Que no cambian el tiempo Los llevo a una CDN Porque al final El tiempo de transferencia A cliente final Va a ser menor Y sobre todo Porque lo que ha dicho Ahí Los costes a nivel de CDN Los puedes controlar muy bien Y es Por decirlo así Es más barato servirlo Desde una CDN Que de servirlo Desde un servidor Y además es muy típico Usarlo para todo Lo que es contenido estático Aunque también se puede hacer Para muchas cosas Dinámico O para streaming Que también se está poniendo Muy de moda Pero es muy típico Para el estático También hemos hablado Algunas otras Terminologías Como lo hablamos antes De virtualización Has dicho Docker Y algún otro término Así que nos podemos encontrar Cuando estamos tomando Una decisión de este tipo Y están muy relacionados Con las tecnologías De virtualización Que hemos hablado también Bastante de virtualización De servidores ¿Puedes contarnos un poquito De cuáles son las principales Tecnologías Y un poquito sobre ellas? Más que nada Para que la gente Cuando las escuche Que no piense Que esto es un monstruo raro Sino que hace algo concreto A nivel de tecnologías De virtualización Hay muchísimas opciones Al final Como decíamos antes El software de virtualización Es una capa más De software Que le metemos A nuestro sistema Esa máquina dedicada Para poder crear Muchas más máquinas virtuales Y poder hacerlas Crecer Decrecer Copiarlas Clonarlas Hacer un montón de cosas De forma mucho más sencilla Que cuando es Sobre hierro físico Sobre un servidor dedicado Sin esta capa Existen muchas soluciones La más conocida A nivel internacional Históricamente Que se utiliza mucho En corporaciones Es VMware Es quizá La que más vamos a escuchar En entornos corporativos Y normalmente Las empresas grandes Suelen confiar más En VMware Que en otras soluciones Aunque también es verdad Que el mercado Está cambiando mucho Y ahora existen Otras soluciones Basadas en open source Tipo pues OpenStack O tipo SEND Que también se liberó Buena parte del código O tipo Docker Sobre KVM Que al final Vienen a hacer Prácticamente lo mismo Solo que Pues tienen muchas partes De código abierto Que nos permiten Pues igual Voy a decir Personalizar más O controlar mucho más Lo que estamos haciendo Porque Tampoco vamos a reducir costes Eso también es un poco El hecho Si está el open stack Me va a costar menos Porque es gratis Pues no Porque te va a hacer falta Un equipo técnico Detrás para Para mantenerlo Y un poco Las diferencias entre todas Yo siempre digo Que es que todas son iguales O sea Es una cuestión De una decisión estratégica Decidir cuál vas a utilizar ¿Por qué la gente Utiliza mucho Docker ahora? Pues Docker permite Lanzar un mogollón De microservicios Entonces si automatizas todo Puedes estar lanzando Pues maquinitas Para muchos procesos Cargándotelas O también A la hora de actualizar Lo que haces Que es que en lugar De actualizar el sistema Es que creas Otra máquina nueva Con el sistema Y sustituyes La máquina En caliente Al final Tienes que pensar ¿Qué necesita tu empresa? O ¿Qué tecnología Quieres elegir? Esto como cuando Eliges la tecnología De programación ¿Qué elijo? Elijo Node Elijo Angular Elijo PHP Elijo ¿Qué elijo? Pues tomas una decisión No es ni buena ni mala Es la decisión que has tomado Y hay que ir con ella Hasta las últimas consecuencias Sí Hay más que mejor Es muchas veces Cómo que se alinea mejor Con nuestro flujo de trabajo Por ejemplo Has dicho Es verdad que Docker Últimamente Por ejemplo En el mundo de desarrolladores Se está adoptando mucho Porque también permite Integrarse con otros flujos De despliegue De los servicios Al final La gente ya lo tiene Muy controlado Lo tiene integrado Con otros flujos de trabajo Y al final Lo que nos facilita En el día a día A los desarrolladores Y demás Es que podamos ir lanzando cosas Es decir Como decía David Por resumen Cualquier tecnología De virtualización Es buena Y es un tema De que el equipo técnico Elija cuál es la que quiere utilizar En función de cómo Quiere trabajar Exacto Hay que analizar eso Los pros y los contras De cada uno Para decir Bueno pues Voy por este camino Y avanzar por ahí Nos vamos a salir ya un poquito Del mundo del hosting Porque bueno David ha contado Parte de su experiencia Pero David ha estado metido En mil historias Mil proyectos Y sobre todo Yo creo que tiene una visión Muy buena Del panorama De lo que es el ecosistema Digital en España ¿Podrías contar un poquito Acerca de cómo evolucionó En los últimos años Y cómo ves tú El panorama Ecosistema digital Tanto e-commerce Como cualquier tipo Cualquier tipo de empresa Tecnológica En España Desde tu perspectiva Pues bueno Para bien o para mal Desde el año 94 Que fue la primera vez Que me conecté A una red Todo este ecosistema Ha evolucionado De forma brutal Han aparecido Pues multitud de empresas De hecho En muchos campos Hay empresas Que son referencia En España A nivel mundial Cuando hablamos de ellas Las conocen En todo sitio Lo único que creo Que aunque hemos evolucionado Mucho y para bien Nos queda mucho por hacer O sea Hay muchísimas compañías De tamaño medio De tamaño grande Que aún no han dado Ese salto Hacia la digitalización Completa A pensar Pues Que estamos en un mundo Cambiante En un mundo En un mundo Globalizado Iba a decir virtualizado En el que O empiezas a adaptarte Y adoptar Determinadas Determinadas Características ¿No? De este presente Y futuro que viene O van a venir Otros de fuera Y te van a comer Entonces Ahí hay muchas compañías Grandes Que deberían pensar En dar un giro A su estrategia De digitalización Olvidarse del pasado Olvidarse del pasado Muchas veces significa Que si hay gente Que lleva muchos años En la compañía trabajando Y no se adapta Aunque suene triste Y malo Igual hay que prescindir De ellas Y hay que dar paso A nuevas generaciones Que tengan otra visión Y que permitan Dar un giro Ahí tenemos ejemplos De grandes compañías Que están tratando De dar un giro A toda su estrategia digital Una de ellas Es la gran operadora Que todos conocemos Y están ahí Pues intentando ¿No? Como dar la vuelta A la tortilla Y en ese impas Está saliendo Un mogollón de gente Que no quiere adaptarse Ni quiere ver Como esto evoluciona Y cambia Sí, pero al final Transformación digital Lo hemos repetido En muchos capítulos Del podcast Transformación digital Si no va apoyado De una reestructuración Reorganización De las empresas Que realmente Permita este cambio Es sumamente complicado De hecho Mira, me estoy acordando De un caso Que no puedo decir La empresa que es Pero estuve reunido Con ellos Hablando justo De la transformación digital Dentro de la compañía Y esta compañía Pues hace Creo que fue Unos 8 o 9 años Entró Un CEO nuevo Cuya misión Era transformar La compañía Dentro de esa transformación ¿Qué hizo? Pues pasó de tener Equipo de desarrollo interno A externalizar Absolutamente Absolutamente todo Y de utilizar Tecnologías Que no tienen por qué ser malas Tipo Java Oracle A utilizar tecnologías Más open source ¿Qué pasó en todo Este impas? Pues primero Que consiguieron Ahorraron costes Tuvieron que reducir Notablemente El departamento De IT Pero su visión De cara al crecimiento Futuro Es mucho más sencilla Ahora Que antes De hecho ahora Son una compañía Más global Que lo eran antes O sea Si no hubiesen hecho eso Posiblemente hoy Igual no estaban muertos Pero tendrían competidores Que les hubiesen pasado Al final No se transforma Uno ese sufrimiento También es verdad Lo tenemos que tener claro No es gratis Esa transformación Vienen tiempos duros Pero divertidos En ese sentido Ya por último Ya por último Que tú comentas Es una visión muy buena ¿Qué tipo de tecnologías Crees que van a tener Mucho crecimiento En los próximos años? ¿Cuáles son las tecnologías Que a ti te motivan O te parecen interesantes Para seguir? Aquí bueno Es complicado apostar Cuando hablamos de tecnologías Virtualización Programación El nuevo paradigma De blockchain Del que habíamos comentado Antes fuera de micrófonos En tecnologías A ver Creo que todo lo que está Orientado a tipo Pues Docker Node Angular Por ahí hay cosas Muy interesantes Que están surgiendo Y están evolucionando Y que van a dar mucho que hablar Lo que pasa Que hablar hoy De una tecnología En concreto Es complicado Porque igual el año que viene Hay otra que es mucho mejor Y la gente empieza a adoptarla Más que tecnología Quizá tendencias ¿No? O sea Por ejemplo Lo que decías tú Antes del podcast Hablábamos de blockchain Y demás Que David Está siempre Publicando cosas en Twitter Sobre todo esto Estoy experimentando Nada serio ¿Cuáles son estas Grandes tendencias? Si puedes decir Dos, tres Para que la gente Pues eso Que todavía está Transformándose en sus empresas Que diga Oye Pues tenemos que echarle un ojo A estas cosas Porque van a afectarnos De alguna forma u otra En nuestro día a día futuro Dentro del campo De la virtualización Creo que Docker Va a dar mucho que hablar Docker o Kubernetes Que es más o menos Lo mismo Y todo lo que son Los microservicios Orientado a máquinas virtuales Es un tema Que con el tiempo Vamos a ir escuchando Mucho más de ello Y seguro que más de uno En nuestra compañía Vamos a empezar a adoptar Ese tipo de tecnologías Cuando digo Docker Es muy probable Que otras tecnologías De virtualización Saquen cosas similares O podamos hacer cosas similares Con ellas Con lo cual Habrá que ver Cómo evoluciona el ecosistema Y cuál es la opción Que acabaremos eligiendo Y si hablamos Un poco de blockchain De criptomonedas De firma de contratos Con cadenas de bloques Con estos blockchain A ver Creo que ahí Como digo Aún estoy experimentando Y estudiando más De este tema Creo que hay un potencial brutal En todo lo que es El blockchain Y las criptomonedas Y si tenéis tiempo Os invitaría a que Por lo menos Que lo sigáis de cerca Porque creo que Nos va a dar muchas sorpresas En el futuro Esta nueva tecnología Para los que no sepáis Nada de blockchain Yo me comprometo En próximos meses A hacer un especial De blockchain A ver si leemos también A David y a alguien más Y que nos cuenten Sobre todo Muy bien David, muchísimas gracias Por estar aquí hoy Con nosotros Y bueno Aplicarnos todos estos temas De hosting Infraestructura y demás Que seguro que más de Más de uno de nuestros oyentes Ha aprendido mucho Con todo esto Muchas gracias a ti Por invitarme Y a todos nuestros oyentes Como siempre La próxima semana Más y mejor Y un fuerte abrazo